¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y ya nos vamos para casa ahora. A ver, ya que llevamos todo el día con ella, deciros, para la gente que va a hacer preguntas y tal, porque es una T-Max y esto a muchísima gente le va a interesar. La horquilla es de una GSX, vale, pero las tijas las han hecho en CNC. No sabéis si las venderán. Exactamente, no es de una GSX las tijas, o si son de una GSX, las han torneado, les han hecho... No vayáis ahora, después... ¡Hostia, yo quiero...! La tija en CNC que han hecho es una copia. Es una copia de esto, pero con las barras mucho más gordas para que entre y tal, pero... Entonces se han copiado y la han hecho en CNC para esta barra. Entonces, estáis viendo el vídeo muchos... ¡Hostia, yo! ¡Hostia, me interesa, tal! Y me busco las barras de una GSX. Bueno, las barras de una GSX te van a servir porque igual que las de una GSX, las de una R1 o las de la que quieras. Aquí el problema lo vas a tener siempre en las tijas. Esto está hecho a mano. No tenemos ni idea nosotros, nos la ha traído el cliente así. Creo que la compré en Italia, no estoy seguro. Ahora lo que estamos haciendo ya es, que es por lo que estamos tardando mucho, es que tenemos que recolocar ciertas cosas que hay en la moto para... Y hay que meter ahora unos casquillos entre el manillar y la tija. Exactamente. Porque si no la tija no asienta bien con el manillar. Exacto, entonces... Hay que moverlo un poquito, hay que cogerlo. También nos toca en el interior de aquí. Por eso, tenemos que... Es un poco... Es reajustar todo y... Pero es fácil. Es fácil de... En este caso, bueno, es fácil. Llevamos todo el día, pero... Aquí lo que lo sepáis, aquí lo que va a mandar es... Las dos tijas. ¿Vale? ¿Entendemos buscar quién las... Si no las pueden hacer? Sí. Si encontramos quién las hace y tal, bueno, pues lo iremos diciendo por YouTube o en nuestras redes sociales. Entonces, porque esto entiendo que le va a interesar a mucha gente. Claro, tú imagínate... Pasar de una horquilla convencional a una horquilla invertida. Pata negra, evidentemente. Pinzas de freno radiales. Además, no me acuerdo dónde están. ¿Dónde están? Están ahí dentro. Claro. Unos pedazos de pinzas de freno. Claro que esto, la moto entre suspensión y frenos, pues va a ganar una barbaridad. Entonces, claro, habrá mucha gente interesada en hacer esto a su tema. Imagínate, unas barritas de horquillas normales, unos frenos normales, porque tú, esta moto, los frenos que lleva... ¿Dónde coño está aquí? Pues bien, buenos frenos. Las temas siempre han tenido buenos frenos, pero claro... Y los vacilones que están. Pero esto es ya otro nivel. Esto es llevar la moto a otro nivel, de suspensión y de frenado. Bueno, a ver si mañana la podemos terminar, avanzar más y os mostramos más. Y, lógicamente, el poder probar y ver cómo funciona, ver el rendimiento. Venga, un saludo a todos. Aquí estamos, día 2. Son las... No sé, ¿qué hora es coño? Las 11 de la mañana. Llevamos ya rato con ella. ¿Bloqueo? ¿Ya tenemos bloqueo? ¿Bloqueo? ¿Ya tenemos bloqueo? Bueno, hemos tenido que meter unos casquillos, aquí se ven, a la tija. Porque han copiado... Han copiado la tija. Pero no le han dado esta... Pero no le han dado esta altura. Esta altura, ¿veis? Esto es lo que decíamos ayer, que no es llegar y... No. Ahora hemos tenido que fabricar casquillos a medida para poder dejar el manillar. Para subir el manillar. Y aún así le voy a subir un pelín más porque no toca, pero se nos queda el ras. Está muy, muy, muy justito. En caso de que se la tirase o cualquier cosa, pues sí que le podría rozar. Vale. Entonces vamos a subírsela por medio centímetro más. Medio centímetro. Para que quede... Vamos a hacerle otro casquillito. Ahí. Y entonces ahí se queda mejor. Perfecto. Muy bien. Pues... Voy a seguir trabajando. Oye, se ve turbio. ¿Qué le pasa a esto? ¿Echo? ¿Echo? Está llena de mierda la pantalla. A ver. Ahora, ahora. Le he dado al botón de enfocar. A ver. ¿Dónde está la playa? Está para allá. ¿Para allá o para allá? Por allí. Está ahí. Bueno. Vamos a seguir. Tírale. Ramón. ¡Ramón! Para eso están, Ramón. Para eso están las demás. Para eso están. Ay, cuánto invento, Ramón. Cuánto invento. Bueno. Eh... Continuamos. Y mira. Ya está montado. Todo perfecto. Qué bonitas las pinzas. Todo está flama. Tenemos un problema. Pero hay un problema. Bueno, al momento ya hemos centrado las ruedas. Hemos hecho castillo a este lado. Ya está totalmente alineado. Está el disco alineado los dos con las pinzas perfecto. Pero... ¿Qué pasa? Pero... Saca para arriba. A ver si se ve. De arriba. Está toda la pinza vacía. Eh... Está mordiendo sólo... medio disco... Y menos. Y menos. Y esto tiene que llegar hasta aquí. Así que va a tocar cambiar los discos a... más grande. ¿Eh? Ya te digo. 3, 2... Dicho que es sobre 300. No sé si hay. Ahora miraremos a ver qué hay. Pero le va a hacer falta si quiere frenar bien. Pero bueno. Lo tenemos todo bastante. Hemos puesto los casquillos de arriba también. Del manillar. Sí. Mira que sí está bien. Loco. Vale. Hemos puesto los casquillos más. Otros más. Sí. Casquillos también más largos. Hemos tenido que alargarlos. ¿Por qué? Porque el manillar aquí... Ahora está más separado que antes. Estaba muy, 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 muy cerquita. Y con cualquier mínima variación iba a rozar el manillar. De esta manera. Ahora ya no hay ningún roce ahí en el manillar. Y también hemos tenido que comernos. ¿Eh? Ahí está. Aquí dentro. Mira. Aquí dentro. En esta esquina. Ahí rozaba la tija. No sé si se ve. A ver. ¿Dónde? Mira aquí. Espera. Que voy a meter la mano por abajo. Aquí, aquí. No, la parte de este lado. A ver. ¿El otro lado? Sí. Mira. Aquí. Ahí. Espérate que voy a coger la linterna. A ver si se ve. Ah, sí, sí, sí. Se ha visto. Se ha visto ahí. Ahí, ahí. Hemos tenido que comer ahí porque cuando tira... Rozaba, rozaba. Es como una funda que lleva la guantera por fuera, pero no molesta para la guantera. Sí, sí, sí. Se ve, se ve, se ve, se ve. Vale. No llega la guantera. Vale. Vamos a seguir. Lo que es fácil siempre termina... Bueno, ahora es un problema añadido. Ahora hay que hablar con el dueño que necesitamos discotes. Bueno, vamos a dejarlo ya todo montado. Falta de unos discos más grandes. Bueno, ayer ya dijimos que estos discos no iban a valer en la X-Max porque se quedaba solamente mordiendo la parte de arriba. Espera. Espera. Tenemos... Tenemos más información. Esto es solamente hasta donde mordía. Esto estaba... Ahí. Ahí. Solamente mordía menos de la mitad. Solución. Quitamos esto. Y montamos unos 300. ¿Eh? ¡Bam! Maravilloso. ¿Qué pasa? Que como esto es diámetro 270, y ahora vamos a montar un 300. Claro, tenemos 300, que son 3 centímetros más de diámetro. O sea... 1,50 en cada lado. Sí. Bueno... Que habrá mucho que pensar... Pues 3... No. Es 1... 1 aquí. 50 y 1... En concreto, 1,6 para ser más exactos. Quita ese disco. Quita ese disco. Pon el otro. El viejo. Pon el viejo. No. Pon el viejo solo. Quita el nuevo. Sí. Sí. No. No voy a mover la pinza. No voy a mover la... No voy a mover la... No, no. Quítalo. Quítalo. Ahora es 1,6 más. Y lo tenemos mordiendo casi entero. No, casi entero, no. Entero. Ahí. Ahí está. Mordiendo. Ahora sí. Perfecta. ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí, Ramón. Que... Para eso está, Ramón. 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 Los títulos LGD300 que los tendremos anunciados en la página web. Como siempre, aprovechando que ahora habéis visto lo que hemos hecho y tal, os vamos a poner estos quiscazos de frenos en una super promoción en nuestra web, que la puedes ver en la página aquí, abajo. No, aquí estás viendo la mano de Vivi, pero aquí... Ver importante... Estarás viendo la web. Ver importante cuando cambiéis discos, tornillos. Toda la tornillería, mirad. Si puede ser originales viejos. ¿Dónde están los tornillos viejos? O sea que hasta este que he sacado ha hecho una cosa. Sacas los tornillos y que salen las cabezas así un poquito feas. Mira, que para sacarlas me ha tocado usar tres llaves. Que tienes que tal, que... Esto, la rosca, no es que esté mal de tal, pero ahora la pones... Esto es una mierda, una chapuza. Te vas y le pones discos, tornillos nuevos, originales. Y ahí... Sin problemas. Hala, vamos a montarlos. Venga. Bueno, David, cuéntame. ¿Cómo vamos? Parece que tenemos ya esto muy avanzado. Venga, a ver, cuéntame que lo has tenido que ir haciendo, que llevas todo el puto día. Que tiene loco, la, 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 la. Las demás. Hoy es... Hoy es lunes. Hoy es lunes, empezamos el jueves. Hoy es lunes, vale. Bueno, ya. Bueno, ¿por dónde vamos? Hemos acoplado los discos de 300, que él llevaba de 270. ¿Qué pasa? Que si no nos equivocamos, estas horquillas montaban 310. Porque creo que son Urasuzuki y GSX. R. Claro, ¿qué pasa? Que este disco, al ser de 300 de diámetro, el otro de 310. Estas son las pastillas que llevaba el antiguo dueño. Que como veis, pues ahí tiene un pequeño escaloncito. ¿Qué pasa? No es ningún problema. El único problema que puedes tener es que cuando se van gastando las pastillas, este escalón... Se te queda aquí un escalón. Claro, este escalón tocaría con el otro escalón y llega un momento que te quedaría sin freno. Claro. Es un avisador. Es un avisador. Claro, tocaría una con la otra y dejaría de morderla. Claro. Entonces es muy poco. Tenemos prácticamente un 95% de mordida. Nosotros lo que hemos hecho es, que ahora pondremos la imagen, hemos cogido unas pastillas nuevas y lo que hemos hecho es que este pequeño escalón lo hemos quitado. ¿Vale? Lo hemos cortado primero con la radial y luego lo hemos acabado limando a mano. Entonces, claro, ya no... Para dejar lo que sería la pastilla... Correcto. Ya no tenemos... Ahora no tenemos... Mira, no sé si se ve... A ver, enfoca. Enfoca aquí, ahí dentro. Desde arriba. Más para arriba. Mente más para arriba. Aquí. Tienes que... Más para arriba. No. Pon el móvil aquí arriba. Ahí. A ver cómo... Si lo veis... No, tienes que tirarlo más para atrás porque está... Bueno, es igual. Bueno, ahora está mordiendo el disco. Lo muerde completo. Si, lo muerde completo. Es igual, es igual. No pasa nada. Vale. Ahora tenemos el disco. Entonces... Lo tenemos mordiendo ya entero. Ahora, otro problema que hemos tenido. Claro. Eh... Las bombas. Perdón, las pinzas. Las pinzas. Las pinzas. Porque si no recuerdo mal. Las Suzuki creo que llevan el purgador este de aquí. Y luego las bombas. Creo que arriba lleva otro purgador. Y creo que no se acabas purgándolo bien. El problema que aquí nos ha pasado es que hemos tenido que... Volver a sacar las pinzas. Darle la vuelta porque... Pensamos, claro. Eh... Lo que chupe por aquí. Que arriba podía quedar aire. Se quedaba aire ahí. Y no conseguíamos purgarla. Y nosotros tenemos... Las hemos tenido que purgar fuera. Las dos. Con la pinza así. Con el purgador arriba. Para que todo el aire... Eh... Saliese por arriba. Al estar el purgador abajo... Porque digamos que hemos empezado... Hemos empezado purgándolas como siempre. O sea, tú le pones la máquina aquí y chupas. Pero es que no cogía tacto. ¿Por qué? Porque seguramente aquí arriba... Tenemos una máquina que chupa automáticamente. Sí, sí. Evidentemente. Lo hacíamos con la máquina. Pero se ve que la burbuja que se queda aquí arriba no sale. Porque claro, al ponerla al revés... Lo hemos conseguido purgar. Han salido. Bueno, este lado ya lo tenemos terminado. Ya tenemos purgado. Tenemos un manguito colocado. Ya tenemos la tornillería nueva muy importante. Porque claro, al sacarla se hizo una mierda. Sí. Vale, y en este lado... Este lado nada. Hemos recibido hoy los tornillos... Originales. Ahora los vamos a cambiar. Le pondremos un puntito de fijador. Para que no se aflojen. Para que no se aflojen. Y nada. Y nada. La llanta completamente protegida para que no haga arañarla. Tanta pinza para dentro, pinza para afuera. Sí, se podían arañar para tener ese puntito de... Nada. Y ahora colocaremos los manguitos. Los manguitos, los latiguillos. A ver cómo los podemos colocar. De manera... Sí, porque en principio no llegan. No. Este lo colocaremos aquí. Lo dejaremos lo más recto posible. Aquí. Y ahora veremos cómo pasamos el sobrante. Hacia arriba. Para que no moleste cuando gire. Y el guardabarros también lo tenemos bastante, que ya lo está viendo. El guardabarros que no es de esta horquilla, que es de T-Max. Claro. Guardabarros... Guardabarros pata regra. Guardabarros... Carbono. Carbono auténtico. Carbono, de verdad. No, hidroempresivo. Vamos, no nos cuadra el tornillo de abajo por los pelos. ¿Por qué? O sea, el tornillo de abajo lo podríamos poner. Pero ¿qué pasa? Que tenemos aquí arriba... Mira, enfócame aquí arriba. Aquí arriba la tenemos... Toca. Muy, muy, muy pegada. Entonces, ¿qué pasa? No me fío. Lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer una pletina. ¿Vale? Y vamos a subirlo... Lo vamos a mover. Claro. Vamos a subirlo en medio centímetro. Entonces, claro, aquí ya lo podremos... Claro. Lo podremos cuadrar en medio centímetro más para arriba. Inclinarlo un poco para adelante para que no nos toque la barra... Y que quede justo alineado. Correcto. Y entonces aquí ya le damos... Pues le damos un centímetro y medio dos arriba para que no nos toque. Correcto. Pero tenemos que ver todavía la medida bien exacta ahora cuando montemos el frontal. Para ver cuánto va a bajar la horquilla no sabe que nos toque. Claro. Que cuando pegue un frenazo fuerte no le pegue. Sí, sí. Porque con esto puede pegarse un invertido. Bueno, no. Así que... Bueno. Poco a poco. Pues lo que dije el último día que estuvimos grabando. Que muy bonito. Que muy espectacular. Que muy para la T-Max. Por cierto, le hemos montado líquido... Este líquido de frenos en la bomba. Os pondremos el enlace que esto es... Vamos, maquinote. Lo dicho. Que... Esto nunca ha llegado. Esto nunca ha llegado. Más o menos, más o menos. Más o menos llevamos tres días. Nunca ha llegado a montar. Y dices, ostia, tres días para montar una horquilla. No, haces tres días porque pasa esto, pasa lo otro, tornillos... Vas encontrando problemitas tontos, pero uno aquí o no hay aún allá al final es todo de ateros. Los tornillos tuvimos que darle calor para sacarlos porque también estaban pasados... Todo. Fin. Bueno. Todo historieta. A ver si... Ahora arrasa un poquito de enlace porque al ser todo nuevo... Sí, está todo recién montado. En el momento que pegamos cuatro frenazos vamos a ganar aquí... Bueno. Sol dura. Mañana... A ver más. Mañana a ver si pegamos ya un adelantón gordo. Martes por la mañana. Ojito que estamos presentando. Hemos calzado... Acordaros en el último vídeo que decíamos que íbamos a subir un poquito esto. Bueno, pues está calzado para que no toque con la rueda. Tenemos aquí más de un dedo. Tenemos que ver cuándo baje. Tenemos una separación aquí espectacular. Por lo tanto, por mucho que pegue frenadas no nos va a pegar. No creo que llegara así. Y tenemos todo el frontal ya presentado perfectamente con esto a medida. O sea que no nos va a chocar en ningún sitio. Y esto es lo que estábamos viendo. Porque claro, ¿qué pasó con esta moto? A esta moto le instalamos ya unos latiguillos que nos trajo el cliente. A ver, vamos a quitar agua de agarras. Déjamelo. Perfecto. Voy a apoyar aquí un momento. Ahí. Las cosas bien hechas. Nos trajo el latiguillo para montar y los latiguillos eran más largos. Entonces, claro... Tenemos que recond... Lo hemos tenido que el latiguillo, digamos, enroscar en una de las barras. Para que cuando doblemos para la izquierda y para la derecha, no nos tropiece en ningún lado. Y no se enganche. Ni nada ni nada va bien. Hemos tenido que... Ahí va. Ahí va para arriba. Sí, sí. Claro. Y ahora tenemos que recolocar el pito. Lo bueno es que esta moto, toda esta parte de aquí es un hueco. Sí, pensaba. Claro que no. Esto de aquí... Claro, porque las anteriores tenían la batería aquí. La batería aquí. Pero esta, al meterle la batería ahí en el lado, ahí atrás, todo este hueco es para la droga y... ¡Ay, claro! Para los... ¡Ay, mijo! Para los farditos. Para los farditos que vienen de allá. Lo podemos poner aquí para que los comos no nos cojan. Bueno, entonces vamos a hacer el hueco para poner el pito. El pito lo podemos poner aquí, 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 aquí. Y podemos pasar bien el cable también, que esto tenemos que ver bien el cable del envío. Señores policías, cuando vean temas de estas, abran esto. Abran esto. Que aquí, dos kilitos caben, ¿eh? ¡Joder! Ya te digo. Dos kilitos van bien. ¡Bardo mío! ¡Bardo! Además, no hay cosas que se calienten ni nada, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sabe fácil. Vamos a comprar unas pocas. Va casi a presión. Bueno, vamos a seguir por aquí. Bueno, pues vamos a... Bueno, ya lo tenemos bastante adelantado porque... Eh... Ya hemos visto que no nos va a pegar. Que no nos va a pegar. Luego tendremos que hacer la prueba bajando y frenando y le tiraremos de manilla para abajo a ver hasta dónde la podemos llevar. Sí, sí. Eso, no sé. Habría que ponerle peso a la moto. Tenemos peso que ponerle. ¿Estamos bien? Sí. ¿Tú crees que si nos subimos los dos petaremos la suspensión? Igual lamentamos los reteneros. Bueno. Bueno. Bueno, venga, va. Sigue. Anda. Vamos a seguir a ver. ¡Ale! La tienes montada, eh. Me sale humo de la cabeza. La tienes montada, ya. Humo, me sale. ¿Humos? ¿Has estás quitándole ya...? Sí. Ya hemos puesto los tornillos nuevos al disco. Hemos hecho los soportes que luego pondremos en la foto de las pletinas y cómo lo hemos montado. Y nada, hemos tenido que montar el frontal porque hemos tenido que ver que los cables al girar no tocaran. Recolocar el flaxon aquí en el hueco y recolocando todo. Hemos pasado por aquí, hemos cogido por aquí para que en la parte de dentro no tocara el cable del reenvío. Lo hemos cogido con gomitas y nada, nos lo hemos traído al centro del chasis. Para que girando para un lado y girando para otro no nos pueda tocar en ningún lado. O sea que ahí lo tenemos ya... Todo el tema del tren delantero, guardarro, vamos. Eso ahí no se mueve. Bueno, yo ahora os voy a enseñar un truco, ¿vale? Lo tenemos muy azul. Esto es para que, claro, tanto meter, sacar pinzas, roce, pues... No arañarle la llanta al cliente. Hay que ser un poquito curioso y no... Exacto, son esos detallitos tal. No reventar la chava en la llanta que la tiene muy cuqui. Bueno, pues el truco que os voy a enseñar es... Si coges un paquete de patatas y te las vas comiendo de una en una o de dos en dos, tardas mucho. Entonces, si las haces polvillo, o sea de... Eso las hacía yo con los boblins. Te caben muchas más en la boca. Y lo bajas con Coca-Cola. Con Coca-Cola cero para la dieta. Te caben muy, ¿eh? Para no estar perdiendo el tiempo. Y con la Coca-Cola cero, las vas bajando. Entonces... Truco de taller, ¿eh? Ahí lo tienes. Yo sigo aquí desprecientando. ¿Tú sigues? Yo me he zampado la bolsa de patatas en un segundo. Ya te he visto, ya. Ya te he visto, Ramón. Bueno... Chavales, ya puedo hablar. Ya me he desahogado. Siguiente vídeo. Me pongo la Co-Pro. En el casco. Y salgo a probarla. A ver... Las mejoras. Buenos días a todos. Estamos ya probando. Estamos probando... Bueno... No es la primera vez que me doy una vuelta. Ayer, por ejemplo, di una pequeña vuelta alrededor del taller. Simplemente para comprobar que frenaba. Que la horquilla no hacía ningún ruido, ni vibraciones, ni nada. Se ha dejado ya todo montado ya teóricamente al cien por cien. Y hoy sí. Hoy es el día en el que la voy a probar... Eh... A full. A ver si... Si hace algo raro. Es hoy el... El día. La prueba la voy a dividir en dos partes. Una. Ciudad y carretera. Ahora... Tengo que comprobar que la moto cuando frena... Eh... No haga cosas raras. No se vaya a un lado o a otro. Que tenga vibraciones. Voy a intentar coger todos los baches que pueda. Para ver como... Como... Amortigua la moto. Si es muy rebotona. Si está muy dura. Si hay algún ruido. Mira. Ahí tengo tres bandas. Que voy a coger. Vamos a ver. El ruido es el puto llavero este. Ni un clic. Ni un... Nada. Perfecto. Eh... Bueno. Ya... Ya lo voy adelantando. Mira. Todas las alcantarillas. Voy a cogerlas todas. La moto... La mejoría... Pues ha sido de un doscientos por cien. O sea... La moto ahora está... Tiene una firmeza... Tremenda. Nada, nada. O sea... Es que además... Hay una... Una de las cosas que gusta... A los que... Le iba a decir a los que nos gusta, ¿no? Pero estoy... Joder... Un poquito de humildad, ¿no? A los que os gusta... Ir más rápido y tal... Una de las cosas que os gusta... Principalmente es de... Llevar la moto en las manos. No que la moto se lo trague todo... Y tú no sientas nada. No. A ti te gusta sentirlo. Te gusta... Es decir... Si, si... Voy un poquito fuerte... Y ya... La moto me empieza a vibrar... Que lo noto en las manos... Que se me está yendo... Y ojo... Que ya estoy llegando al límite... Y lo notas... Y lo notas... Mientras que... Cuando tienes la típica moto... Que lo hace todo ella... No te das cuenta... O sea... Lo vas conduciendo... Y la moto se lo traga... Ella... Hace todo... Aquí unas vías de tren... Venga... Vamos a ver... O sea... Es una maravilla... Una maravilla... Una maravilla... Luego... El tema del frenado... O sea... Frena impresionante... Y solamente los rozos... Frena impresionante... ¿Qué pasa? Que... Que lo mismo... Que el freno... También lo tienes muy en la mano... O sea... Si quiero intentar hacer que me salte la ABS... O tal... Lo noto... Con una facilidad tremenda... Antes de que salte... Ya vas notando que la rueda ya está ya en el límite... Entonces... Bueno... No sé... De momento... Todo lo que he ido probando de la moto... Es un espectáculo... Es un espectáculo... La maravilla... De ponerle una... Una horquilla de estas... Otra vez las vías... Buah... Perfecto... Es que... Es que... Es una... No sé... O sea... Una sensación de... De... Seguridad... Una... Estabilidad... Estabilidad... La palabra que no... No sabía como... Estabilidad... O sea... Una estabilidad... Inmejorable... Ahora mismo en la moto... Perfecto... La frenada así... Con un poquito de... Inclinación... Buah... Maravilla... Maravilloso... Maravilloso... Es verdad que... Es verdad que tiene un toque... Que eso... Ojo... Eh... Lo digo... Tiene un toque muy deportivo... Muy deportivo me refiero que... Ya lo que es el tema... Comodidad... Se ha terminado... O sea... Ya no hablamos de comodidad... Ya hablamos de... La moto es una firmeza tremenda... Que tienes todo lo que hay en el asfalto... Lo tienes tú... Sabes... Lo controlas... Entonces... Bueno... Voy a coger un poquito de más velocidad... Ya no sé si me vais a oír bien o no... La idea es... Que voy a ir durante un ratito... A 110... 120 por hora aproximadamente... Y voy a frenar dos o tres veces... Para comprobar que no... La moto no haga ningún extraño... Lo digo... Porque es lo que voy a hacer... Y no sé si me vas a oír o no... ¿Vale? Mira... Mira... Aquí viene... Aquí viene una curva... Que es un poquito tocahuevos... Vamos a intentar... A ver cómo la pasamos así... Medio rapidito... ¡Jua, chaval! Ni... Ni se inmuta... Impresionante... Impresionante... A ver... Voy a... Voy a frenar... Casi se me sale hasta el casco... ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Cómo frena! ¡Qué barbaridad! A ver... Aquí... Pues está abajo... 130... ¡Ahí! ¡Oh, Dios! ¡La Virgen! ¡Cómo frena! ¡Qué exageración! Y ojo... Los discos y las pastillas son nuevos a estrenar... O sea... Que va a frenar mejor dentro de un par de semanas... Cuando ya esté todo más acoplado... ¡Madre mía! ¡Madre mía cómo frena! Oye, tía... No es broma, eh... Yo estoy todo el día pillando motos... Mira, 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 mira... Y no he tocado atrás, eh... Que ni lo rozo... Para quitarle un poco de velocidad... Es sólo el de adelante... Decía que... Que yo estoy todo el día cogiendo motos... De todos los colores... Grandes, gordas, pequeñas... De todos los colores cojo las motos... Todos los días salgo a probarlas... ¡Ostias! Hacía tiempo... Hacía tiempo que no... Cogía una moto que frenase así... O sea... ¡Es increíble! ¡Uh! ¡Qué maravilla! Es que... ¡Hostias! Es que madre... Es que me como una rueda... Me como una rueda... Si vengo cuatro frenadas de esas... De lo que puede llegar a agarrar... Muy bien... Muy bien... O sea... Ya... Evidentemente... Eh... Antes de poner de nada a la moto... Cuando ves el equipo que se va a montar... Dices... A ver... Esto tiene que ir bien... Tiene que ir bien... Ya... Pues yo voy a decir una cosa... Yo pensaba que esto iba a ir bien... Pero no... Tan... Bien... Si... Yo sé lo que ha costado... Ahora lo diremos... Ahora diremos lo que ha costado... La operación completa... Con... Lo que es... Las barras y todo esto... No es nuevo... Esto lo ha comprado el chico... Eh... Ya lo ha comprado preparado para ponerlo en una T-Max... Más la mano de obra de todo lo que hemos tenido que hacer... Eh... Ahora cuando ya lleguemos al taller... Ya lo diremos... Pero... Es bastante dinero... Lo digo... Lo adelanto... Es bastante pasta... Pero la mejora es muy... 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 Muy grande... Mucho... Uff... Mira la suspensión de verdad... Me gusta mucho... Me gusta... Me gusta una barbaridad... Porque la moto... Oye... Que bien va... Pero los frenos... Ostias... Los frenos son un espectáculo... Son un espectáculo... Claro... Lo de los frenos es un espectáculo... Porque va combinado con esta suspensión... Tengo un amigo... Mi amigo Manu... Que también tiene una T-Max... Y lleva los frenos de la R-6... Discos... Pinzas... Todo... O sea... Todavía... Bueno... Vamos a decir que son parecidos a estos... Porque esto es de una GSX... El otro de una R-6... Y son parecidos... Pero no frena así... No frena así... Porque su suspensión... Sí que es convencional... Y al ser su suspensión convencional... Bueno... La moto se hunde un poquito más... Esta... Al ser mucho más rígida... Claro... El frenado se va directamente a la goma... Que va contra el asfalto... A morder el asfalto... Es que... A ver... No viene nadie... Mira... Es que es... Es que es algo por delante de la moto... Es que me tengo que apoyar en el manillar con fuerza... Porque es que... Es que me voy... Qué maravilla... Oye... Lo que es una puta mierda... Son los espejos estos de mierda... Primero... No veo una mierda... Nada... Pero es que además... Si giro... Mira... 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 No puedo girar... Por lo tanto... El dueño sabrá... Pero vamos... Me parecen una mierda... Pero como un castillo... Eh... Aparte que son feos... Tío... Unas dos tetas aquí abajo colgadas... Es que... Bueno... Para gustos colores... ¿Ves? Este BMW... Me gusta... 420 y... Gasolina... Hay tus huevos... Tú sí que sabes... Coño... Nada... Bueno... Eh... Casi... Damos por terminada la prueba... Eh... No ha sido satisfactoria... Ha sido más que satisfactoria... Eh... Ahora vamos a seguir hablando... Un segundito... Ahí en el taller... Vamos a explicar un poquito... Todo lo que ha sido el proceso completo... Y... Lo que ha costado la operación completa... Eh... Es pasta... Pero... Joder... De verdad... O sea... Yo... Temas de estas he cogido... No sé... Doscientas... Estoy hasta las narices de cogerlas... Las he cogido con variadores... Malosis... J. Acosta... Evo 4R... El Polini... Eh... Discos de embrague... Malosis... Escape... De todas las marcas... En fin... Que estoy harto de probarlas... Eh... Pero... Joder... Esta... Yo le digo que sea la que mejor va ni nada... Eso... A nivel de rendimiento... Pero por suspensión y frenos... La mejor... Con diferencia... Que pepino... Que pepino... Que pepino... O sea... Que estabilidad... Increíble... Increíble... Una maravilla... Bueno... Eh... Voy a cortar ya... Y vamos a seguir hablando ahora en el taller... Bueno... Y ahora ya en el taller... Eh... Ahí está mi casco... El de motocross... Con el que... Con el que voy grabando motos de estas... Con un casco de motocross... Que la gente me va mirando y dicen... Este es tonto... Bueno David... Cuéntamelo... Venga... Vamos a cerrar ya este vídeo... Vamos a explicar... Todo lo que se ha hecho... Pros... Todos los problemas que hemos tenido... Y vamos a decirle a la gente... Que si alguien lo quiere hacer... Lo que va a costar... Ahí está... Bueno... Aquí vamos a ver... La broma... La broma... La broma... El chaval... No le ha salió barata... Eh... Primero... Estas horquillas... Si no nos equivocamos... Las compró en Italia... ¿Vale? Se ve que algún... Freaky italian... Igual de estos enfermos de la cabeza... Como nosotros y esta gente... Eh... Que lo que hicieron fue... Acoplar las barras de la GSXR... Hicieron unas tijas... Mecanizadas... O sea... En CNC... Copiaron... Las tijas... A las originales... Pero con el diámetro de la barra... Para poder acoplar estas... Le hicieron el bloqueo... Le hicieron toda esta de puta madre... Total... La broma de las horquillas... El chaval ha pagado... 800 euros por ellas... Si no me equivoco... ¿Vale? Pero son de segunda mano... Son de segunda mano... O sea... Esto ya... Esto ya en su momento... Estuvo montado en alguna moto... Claro... Esto estuvo montado ya en una T-Max... Eh... No sabemos si es el mismo año que esta... O... Año anterior... Porque me parece que es la... No lo sabemos... Pero bueno... El chaval las compró... Que estaban montadas en una T-Max... Pero el chaval tampoco vio la foto... Pero bueno... Esta moto de que año es? Dos mil... Seis... No... Dos mil... Trece... 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 Vale... Vale... Bueno... El caso es que... Nada... El problema que tuvimos... Claro... Al montar los discos que llevaban el chaval... Que eran dos setenta... Y estos... Ser casi de trescientos diez... Eh... Claro... No mordía del todo... Tuvimos que cambiar los discos... Los discos si no me equivoco... Costaron trescientos veinte euros... Son de trescientos milímetros... Si si... Son unos NG... O sea... Que si te pones a buscar... Más... 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 Más gordo... Eh... Todavía podría ser que los encuentres de mucho más dinero... Pero bueno... NG... Que es una marca española además... Que... Estamos hartos de montarlos... Van... Van muy... Muy bien... Se los aconsejamos... Porque estaban los malos siquiera... De dos ochenta y cinco... Pero claro... Eh... Ya la pastilla... Se iba a quedar... No... Entonces claro... Aquí prácticamente... El diámetro de trescientos... Se la muerde casi entera... Lo que hemos hecho... Ha sido quitarle a la parte de arriba de la pastilla... Le hemos quitado justo... Dos milímetros y medio... Eh... Que pasa... Que tenemos mordiendo... Un 95% de la pastilla... Aparte... Tenemos una frenada... Como se ve en el vídeo... Brutal... Espectacular... No, no... Escucha... No te imaginas... Te lo juro... Una frenada muy buena... Vale... Eh... Nada... Por dentro... Pues hemos tenido que recolocar el claxon... Hemos tenido que comernos... La parte de dentro de la guantera... Eh... Como una parte de embellecedor... Pero no afecta a la guantera... Porque la pija al doblar para allá tocaba... Hemos tenido que recolocar el latiguillo de freno... Total... Los... Los casquillos que hemos tenido... Hay que levantar... Ha habido que levantar el manillar un poquito... Correcto... Un... Un pequeño problema que hay aquí... Que no es un problema... Digamos que puede ser la conducción un poco más incómoda... Que la... La copia... Digamos... De la tija... Eh... La tija original... Lleva un silent blocks... Lleva un silent block donde va cogido el manillar... Que pasa... Que tienes ese pequeño punto de vibración que te quita... Aquí la tija fue digamos... Copiada... Totalmente plana... Tuvimos que subirla con unos casquillos... Que pasa... Que tienes ahora... Cuando frenas despacito... Un pequeño punto de vibración... Tienes un poquito de... 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 Tembleo... Pero nada... Incómodo del otro mundo... Pues... Te digo una cosa... Te digo una cosa... Yo ahora que vengo de estar por ahí con ella... Para mí... Ha sido prácticamente... Te diría que inapreciable... Sí... Inapreciable... Porque además... Ni lo he grabado en el vídeo... Porque no se ha... No se ha visto... No ha salido... Y sin embargo... Y sin embargo... Sí es verdad... Que te da ese punto... De... De... Control... De control... Porque como no tienes nada de gomas... Que lo tienes todo... Te pasa del... Del neumático... Te pasa a la mano directo... Sí... Entonces... Ese puntito... Ese puntito... A mí me ha gustado para... Para... Porque tienes control... De la moto en la mano... Es una conducción más deportiva... Ten en cuenta que... Que se ha montado el Duna R... Sí... A ver... El tema ahora... Esta moto... Lógicamente es una T-Max... Y solamente tenemos que cambiar unas horquillas... Con esta moto te puedes ir a Madrid... A Barcelona... O a donde quieras... Pero ha... Ha perdido comodidad... Y ha ganado deportividad... Como siempre pasa en la deportiva... Suele ser... Una conducción... Claro... Claro... Otra cosa que no hemos enseñado en el vídeo... Que también le hemos hecho... Por lo que hablamos... Que el... Nuestro... Compi... Paquito... Le hemos... Le hemos quitado el freno de mano... Se le ha quitado el freno de mano... ¿Vale? Se ha cortado la pletina... Igual con la forma redondita de... Para que no se note... Y el cable... Lo hemos guardado... Lo hemos guardado... Lo hemos dejado con su muelle... Con un casquillo... Para que arriba la palanca... No se quedara arriba con jugo... Porque aquí si no... Se te podía quedar vueltas... Digamos que el... El mecanismo está... El mecanismo está... Lo hemos dejado tensado... Para que se quede... La pinza eliminada... Lo hemos dejado guardado... Para que si en un futuro lo pones... La verdad es que... Paquito lo tira bastante... La tira bastante... Ahora con estas horquillas... Tienes el pacote... Entonces nada... Vamos a ver... Aquí al final la broma... Pues mira... Vamos a pasar por la caja... El apagado... 800 de horquillas... Sí, sí... Mira... Estas son 280... Para una York de 49... Para una York... Una locura... Es como la llanta... Mira, mira... Es como la llanta igual... Bueno, aquí tenemos 800... 800 euros de las horquillas... De las horquillas... Más 320 de los discos... Más... Nosotros vamos a cobrarle... 400 euros de mano de obra... A ver... Es un regalo... Porque hemos estado... Empezamos el jueves... Hemos estado cuatro días... No, no... ¿Qué cuatro? Y hoy es viernes... Sí, bueno... Una semana... O sea, que de trabajo cinco días... 1.520 le va a salir la... La broma... 1.500... 1.500 euros... Nos hemos echado... Al rollo con el precio... Porque eres buen cliente... Vienes siempre a todo... Sí, colega nuestro... Entonces... O sea, si tú te pones a decir... Cinco días... A 25 euros la hora... No, también puedes decir... Madre mía... Montar una horquilla cinco días... Es que no ha montado una horquilla... Porque ha montado una horquilla... Tuvimos un problema... De apretamos la horquilla... Se quedó bien... Una de las veces que salimos a probar... Y al volver... Tenía juego... Tuvimos que volver a hacer un rapriete... Madre mía... Sí, sí, sí... Está siempre ahí eso... Si esto fuera una horquilla convencional... Que montamos a menudo... Nos da para cuatro días... En un día está hecha... Claro... Cuando tienes que hacer... Es que esto es un acople... Claro... Casquillito... Luego viene el punto dos... Que el guardabarros... Claro... El guardabarros... Ah, bueno, es verdad... Lo del guardabarros... Estuvimos diciendo que le íbamos a hacer... Mira, mira, mira... Ahí atrás... Tiene unas pletinas... Claro... Hechas... Voy a explicar aquí... Que se ha... Digamos que se ha pasado de aquí... Claro... Lleva los dos soportes... Perdón... De ahí... Ahí... Sí... Lleva los dos soportes que son pequeñitos... Más juntos... Hemos hecho una pletina más grande... Sujetando aquí... Y subiéndolo para arriba... ¿Qué pasa? Otra... Otro punto que notamos... Es que... El guardabarros... Notamos que la... Vibraba hacía ruido... O sea... Tenía ruido... Cuando frenabas... Tenía ruido... ¿Qué pasa? Tuvimos que volver a desmontar... Eh... Fabricamos una... Unos silenblocks... Unos silenblocks... ¿Vale? No se van a ver... Aquí no se van a ver... No se van a ver... Pero bueno... Que está... Tuvimos que volver a desmontar... Luego tuvimos más problemas... Claro... ¿Qué pasa? Tuvimos problemas con las pinzas de freno... Nosotros tenemos la máquina de chupar... Eh... Sí... El purgado no es un purgado normal... Nos volvimos locos... La máquina de aspiración... ¿Qué pasa? Que al tener el purgador abajo... Eh... No conseguíamos que cogiera presión... Tuvimos que volver a aflojar los discos... Porque al ser un disco tan grande... No sale la pinza... No sale la pinza... Tuvimos que aflojar los discos... Tuvimos otra vez que volver a sacar la pinza... Por eso... Marcamos... Todo con cinta... Para que no... Para protegerla... Tuvimos que volver a sacarla... Darle la vuelta hacia arriba... Y las purgamos al revés... Vuelve a montar... Comprueba tal... Entonces claro... Todo son tonterías... Y es tiempo... Es que se te va el tiempo a... ¿Qué pasa? Ahora se me viene otra horquilla... Así... Ya voy a tiro hechos... ¿Por qué? Porque ya sé todo lo que tengo que hacer... Ya sé la pletina que tengo que hacer... Que le tengo que dar ese templo... Ya sé dónde me tengo que comer... Ya sé que tengo que apretar más... Para si luego me asienta... La dirección otra vez... Entonces claro... Al principio claro... Vas con cuidado... No es una moto de 49... Te voy a 60-70... Si puede haber algún problema... Hostia... La hostia es más pequeña... Esto se tiene que dar bien... Todo puede hacer 170-180... No puede haber un cuadro a 170-180... Entonces claro... Vas con mucho cuidado... Montando que... No tenga ningún problema... Todo con fijador de tornillos... Apriete... Vuelves a... A ver si lo has reapretado... Claro... Son motos que llevan más donde más cuidado... Y... Bueno... Y ahora... Ya el último mensaje... Así en el último momento... Habéis visto... Me habéis visto a mí... Que estaba yo probando la moto... Deciros... Que la mejora es... Espectacular... En la frenada... Increíble... Y eso son 1500 euros... ¿Merece la pena? ¿O no merece la pena? Pues eso ya depende de ti... A mí personalmente... A mí... Después de haberla probado... Que yo estoy muy acostumbrado a probar las T-Max... Te diría... Que para mí sí merece la pena... Sí merece la pena... Para un taller es una jodienda como nosotros... O sea... Porque llevamos 5 días con una moto ahí en un elevador... Que nos ha estado parando todo... Pero... Pero yo personalmente... Te diría... Que merece mucho la pena... La frenada es espectacular... Y el tacto en la moto... Brutal... Así que... Ya depende de vosotros... Lo que sí que tenéis claro... Es que... Nosotros... Lo hacemos... Solo tenéis que buscar la horquilla... Con las tejas copiadas... Pero que nosotros... Lo hacemos... Así que... Ya lo tenemos acostumbrado... Esto de hacer acoples en las motos... De... Sí... Mucho tema de disco y tal... Quiero que la moto me quede más baja... Que soy muy bajito... Que es más alta... Que le quiero dar más bajos... Que quiero que la moto me estire más... Que es que... Me acoplamos aquí... Porque mira... Aquí tenemos la IOS de circuito nuestra... Que también... Siempre sufre transformaciones... Esto viene con una horquilla... De muelle sin aceite... Y sin nada... Acoplamos la horquilla de una IOS moderna... Acoplamos un disco de 190... Que lógicamente... Que lógicamente... Esto es una mierda... Lo de estos... Pero es... Pero el trabajo al final es el mismo... De acoplar una suspensión... Que no tiene nada que ver... Con lo que lleva la moto de origen... Claro... Que si hay que ponerle unos discos de frenos... Tal... Con unos separados... Lo que haga falta... Bien... Pero aparte... Ya hemos hecho muchas galletas... En CR500... En CR250... Por eso... Que estamos acostumbrados a hacer estas cosas... En fin... Los resultados siempre... Eh... Vivimotos Corset... Aquí estamos... Para lo que os haga falta... ¡La máquina!